A ver qué dice el diario Noticias. Acuerdo de precios, faltan productos. A tres semanas del congelamiento de precios, algunos productos del listado no se encuentran en los supermercados de Viedma. Dentro de la mercadería faltante se encuentra sobre todo la de almacén como aceite y harina. El panorama se agrava cuando se trata de productos de los cuales hay una sola marca dentro del acuerdo, como es el caso del azúcar. Claro, justo lo básico, la tintura si falta no importa, la serie depilatoria si falta no importa. Pero, bueno, importa un poco. Pero no es tan grave como que falte azúcar, aceite y harina. A ver si se ponen media pila y justo lo básico que esté. Retractación o movilización. Trabajadores de la UOCRA se quejaron de las sospechas de algunos vecinos del barrio de Don Bosque sobre los trabajadores de la construcción por la inseguridad. Claro, piden que se retracten o hacen movilización. Desde hoy sube la lancha. Atención a la gente que viaja en lanchita. Estaría re bueno que vengan de la cooperativa de la lancha algún día a hablar, porque mucha gente se ha quejado sobre los horarios, que a veces no funcionan cuando el río está como para funcionar, que mucha gente cuenta con este servicio y va y no está. Así que vamos a ver si los podemos ubicar. El pasaje para el servicio entre Viedma y Patagones aumenta de 2 a 3 pesos luego de que la semana anterior subiera el boleto del colectivo. Atenas al federal derretó en dos partidos a unión al EMProgresista de Allen y se adjudicó una plaza para la tercera categoría del básquet nacional. Está buenísimo que haya torneos y que se incentive el deporte, porque esto lo positivo que tiene es que todos los chiquitos por ahí de estos clubes que participan en torneos en el federal o en el TNA, como es el caso de Seferino. ¡Felicitaciones! ¡Te contrataron, amor! No sabía nada. Te contrató Seferino Alianza Viedma junto a Nico Paleta Martín Percas, así que le mando un beso enorme a los chicos. Nico no, con Nico estoy enojada. Mejor no le mando beso, porque no nos mandó videíto. Te felicito, mi vida. No lo había dicho al aire porque esperé que lo diga a todos los medios. Lo goleó y le quitó la ilusión. Lanús aplastó a River 5 a 1, ya que no tiene chances de ser campeón y postergó el festejo de Newell's. ¡Qué desastre eso! ¿Vieron? Porque Newell's ganó, estaba para ser campeón y tuvo que esperar como 4 horas para que el fútbol compitiera con la nata. ¡Pobre para festejar! ¡Qué embole! Fueron campeón y lo pudieron festejar hasta después de 4 horas. ¿Qué festejo con la mujer en la casa, el jugador de fútbol? ¡Un bajón! Bueno, qué aburrido, ¿no? Claro. La frase del día. La corte tiene que ejercer con prudencia. Chicos, yo sé que es reaburrido lo que estoy haciendo, pero a la gente grande le gusta esto. A mí también me aburre. La corte tiene que ejercer con prudencia y responsabilidad. El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, indicó que la corte no es un suprapoder y tiene que ejercer con prudencia y responsabilidad. Sí, y con prudencia le faltó abajo. Don Bosco. La UOCRA pedirá una retracción pública de lo contrario de su movilización. Ya en el barrio, esto lo dijimos. Esto lo dijimos. Esto lo dijimos. Preocupa el estado del puente de Bahía San Blas. Yo, como no me gusta San Blas, no sabía ni que había puente, pero desde el Honorable Consejo Deliberante pidieron al Ejecutivo que realice un estudio y una futura ampliación del nuevo puente. Pero hay mucha gente que va a San Blas. La verdad es que es un destino turístico a nivel nacional y si el puente está en mal estado y es la única vía que hay, habría que arreglarla antes de la temporada porque se les ocurre siempre arreglar en diciembre, enero. La gente quiere ir y están arreglando. Estaría bueno que lo arreglen ahora en invierno. El dirigente docente se despachó contra los funcionarios. Crítica de Aurelio Vázquez al gobierno. Señaló que la conducción provincial tiene doble discurso, salarios y moral. Esto es en Viedma. Fuerte defensa del gobernador al proyecto educativo rionegrino. No es concebible una política educativa autónoma en cada provincia, dijo Alberto Beretilnek. Lo hizo en una entrevista con Telam remarcando las coincidencias provinciales con la macropolítica educativa nacional. Ay, vi la foto de Gorocito y pensé que era una noticia de Gorocito. No es la publi de la mañana de la radio de Gorocito con Raúl Sález. Rechazos a la promoción de la fórmula Beretilnek-Peralta 2015. Críticas del peronismo a Pedro Pesati. El legislador fue blanco de intendentes y de su par de bancada, Roberto Vargas, dijeron que pensar en la elección gubernamental está fuera de lugar y es rupturista. Bueno, después lo vamos a leer. Intendente apoya a María Emilia Soria del Carpio, intendente de Jacobacio. Bueno, lo tendría que leer un poquito más. Sí, hubo como mucho rechazo a la candidatura como diputada de María Emilia Soria. Pobre, tras que está pasando momentos tan feos ahora la meten en política de un sopetón porque la necesitan. La justicia imputó a uno de los maquinistas sin presión preventiva. Bueno, no, no leo más, chicos, porque si no se van a aburrirme. Mejor me voy a un tema muy interesante, muy importante, que es todo el trabajo que hicieron los chicos. Sí, me voy a un corte, amor. Me voy a un corte y enseguida volvemos con todos los chiquitos de la Escuela Tierras del Sur que nos van a contar cosas que de verdad nos interesan a todos y hay que escucharlos. Nos vamos a un corte. Gracias, Carmencita.